Ok, entonces desde esta piscina en este penthouse cerca del lugar de los hechos le doy la bienvenida al capítulo número 23 Algo que quiero hacer antes de empezar con la misión que ahí nomás abajo está Ok, entonces ahorita tengo equipado este que es el Spider Blist La verdad está bastante bueno Y me gusta bastante, lo único es que ya llevo como 10 misiones con él Ya me está aburriendo un poco Y veo que puedo adquirir este Spider Armadura Traje MK2 Que es a prueba de balas, armadura polarizada magnéticamente a prueba de balas por un tiempo Inclusivo a francotiradores, entonces eso me va a venir bastante bien Y es un color un poco diferente Entonces lo creamos Me dieron un trofeo por eso Y vamos a Empezar con la misión Tiene como unos detalles verdes Que no se aprecia porque es de noche, pero vamos a ver de qué trata la misión Ok, entonces la policía está teniendo un tiroteo con los Demons Ya llegó quien los va a poner quietos Y les va a desarmar el carro Al mismo tiempo Y les va a decir Al parecer todavía anda uno por ahí Bueno, vinieron más en un carro ¿Te atreves a dispararme, loco? Si soy temporalmente inmune a las balas De nada, señor oficial Ok, entonces en este gran edificio Que yo estaba tranquilamente bañando arriba Ha de estar lleno de demonios ¿Me esperaban? Sí, la verdad él sí me esperaba Necesita mi ayuda ¿Qué onda? Ah, esos tipos No hablo Ese idioma Pero Sí hablo con los puños Pa' arriba Ese del escudo es el peor Uff Ese fue un tiro largo Doble lanzamiento Solo porque me pegaste Vení para acá Este parqueo está repleto De demonios No Me equivoqué Granada No 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 Venga para acá Bueno, no era con vos, pero está bien Sé que parece que los atacó bastante en el aire Pero la concentración Lo que me da vida Y lo que me da Poder hacer ataques especiales Sube más cuando están en el aire Porque es Spiderman, güey Él puede estar en el aire Viene un gordito Vamos a No, no tiene sentido Telaraña de choque Y ahora vamos a usar Spider Drone Y ahora vamos a usar Telaraña de impacto Y solo eso Y al parecer no fue nada para mi amigo El grandulón ¿Cuándo te voy a poder levantar? Ey, ¿por qué quedó esta mancha Como de sangre en el suelo? Ah, fue los ataques Diez por el esfuerzo No va a funcionar Saben que estoy aquí Podría meterme por el hueco del elevador Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí Ya el Ya lo veía abajo Desde que se asomó Uff Casi me Volpea eso Que cayó No va a funcionar Casi me Narno Hic perfection El Toc 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 Y Aléjate de la luz Aléjate de la electricidad ¿Por qué no voltean a ver para abajo? Pobres insectos ¡No! 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 Casi me... Casi me... ...bota el elevador ¡No! Me está mareando esto Ya ni sé cómo estoy Estamos dando tantas vueltas Sí, la verdad que es muy alto ¿Bombas de fuego? ¿En serio? ¡Rápido! ¡No! No me toco ¡No! 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 No me tocaron ¡No! 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 Por ahí habéis otros objetivos Bueno, al parecer viene uno a revisar Pero está como en el piso de abajo Dice que es seguro levantarlo No me parece seguro, pero bueno Si, nadie me dio cuenta Bueno, tengo que despejar El penthouse O sea que si tengo que Atacar a todos Dejarlo como piñata Uff Entraron más Ya llevo como 8 con sigilo Esto se mueve más rápido Será que estos amiguitos quieren que nos Enfrentemos cuerpo a cuerpo Todos están cuidando la espalda al otro Entonces hay que hacer algo para despistar Me vio el gordo Me vio el gordo Ese gordo me anda Ok, entonces vámonos Cara A cara Gordo Stalker Fuiste el único que me viste Recordar Recordar lo que te hice la última vez Lo puse a bailar Ese se ve mejor Ese se ve mejor roto Y esa pieza pudo haber pagado mi préstamo escolar Bien despejado Espero que Standish esté bien Es cierto Le quebré las Las cosas al pobre hombre Bueno, pobre no creo Al menos está vivo ¿Acaso eres tú el señor Lee? ¿Acaso tú eres un nuevo tipo de Los espadachines? No, que mueve espadachines Ah, no se vale Era uno contra uno Vos trajiste como hacía Me estoy guardando El buen ataque para vos Y toma Uff Hey, miren el poder del traje Supuestamente es para aguantar más a las balas Pero se pone como morado Es seguro ¿Qué es lo que querían? Solo Registros financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? ¿Cómo sabes de eso? El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años Pero mantiene el proyecto secreto Soy el único que tiene registros al respecto Ya no más Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro Información de nómina Del doctor Isaac D'Laney ¿Quién es él? Honestamente no lo sé ¡Abajo! Hay que proteger al millonario No Eso me recuerda a Wen Cuidado con la columna, Peter Qué gracioso Nada te costó hacer eso Sí Eso creo Bien Bien En cuanto a espacio para elevadores Está bien Hola, Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho standish Porque llegaron los hombres de Sable Y me hicieron retroceder ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo Porque sabe del aliento del diablo Claro Sea lo que sea En eso estoy Creo que encontré una pista ¿Una pista? Pareces policía No querrás decir Patrulla araña Ja, ja Ah, Yuri Me lo merecía El agua se metió completo Peter ¿Qué pasó con Standish? Está a salvo Araña nivel 18 Estaban buscando un nombre ¿Tienes un bolígrafo? Sí Bien Doctor Isaac Delaney Bien ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo Estoy en ello Dame unos Ah, y antes de que se me olvide Dejaste el rastreador de Tomstone en mi casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te aviso si sé algo de Delaney Ok, entonces en esta misión Tuvimos que proteger a un millonario Pero Socio de Norman No sabe acerca del aliento del diablo Y los agentes de sable Cada vez Son más sospechosos Porque al parecer Lo quisieron silenciar Ok, entonces Lo bueno es que ya tenemos Bueno Comunicación con MJ Somos compañeros Y este fue el capítulo Número 23 Muchas gracias por ver el video Y vamos a ver Que es lo que nos acompaña En el capítulo número 24 Mensaje del Doc Siento llamar tan tarde Pero la cabeza ya me exploma De tantas ideas Tenemos que aspirar a más, Peter ¿Por qué sustituir extremidades por copias Si podemos mejorarlas? Entiendo que las personas Que hayan perdido un brazo Lo quieran recuperar Pero podemos darles algo mejor No hace falta usar el cuerpo humano Como única opción Podemos ir mucho más allá Solo piénsalo Doc está dando las últimas puntadas Espero que no se quede sin hilo Ok, entonces recibimos una llamada Con ideas, como digo De extremidades extras En el cuerpo humano del doctor Y ahí está la misión ¿Quién puede hacer algo por mí? No Pero si me lo pides bien Me informan sobre una caja sospechosa En un tejado de Hell's Kitchen Llamaría al escuadrón antibombas Pero si solo se trata De un proyecto escolar Sí, lo sé Crisis presupuestaria Bla, 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 bla Y... ¿Puedes... Encargarte, por favor? Ahí está la palabra mágica Esperemos que sea Un proyecto escolar Vaya, extraño esa época Los proyectos de la escuela Son mucho más fáciles Que los de la vida real Es correcto Ok, entonces Yuri a tiempos no nos pedía una misión Bien, esta vez nos está pidiendo una misión Que investiguemos una caja Que... Puede ser una bomba Y ahí está Pero bien, entonces Este fue El capítulo Número 23 De Marvel's Spider-Man Muchas gracias por ver el video Y vamos a ver Qué es lo que hay en esa caja Pero en el siguiente capítulo Que sí, seguramente es una bomba Aquí todo explota Muchas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!